Hoy hablaremos de un hombre que marcó historia en uno de los mejores autos del mundo. Un hombre que lo echó para conseguir sus sueños. Es una marca de autos más especiales del mundo. También probablemente la más exclusiva e inaccesible, hiperdeportivo de muy alto rango, el autor que rompió por primera vez en la historia de los 400 kilómetros por hora una marca de gran historia y tecnología. La persona que creó la máquina perfecta en el mundo de los superautos, acompáñenme a ver esta increíble historia de Héctor Arco Isidro Bugatti. ¡Suscríbete al canal! 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 del automóvil de Ginebra el que sería el sucesor del Bugatti Veyron, el Bugatti Chiron. Teniendo una producción limitada de 500 unidades, de las cuales 120 ya habían sido vendidas a un precio de 2.400.000 euros cada uno, sin contar con impuestos que hoy en día rondan los 3 millones de euros. Y como siempre, gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho, dale like si te gustó y activa la campanita. Esto es The Walkners, nos vemos en un siguiente video. Adiós.